¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video. En el canal el día de hoy vamos a estar jugando Keenar Bridge of Spirits Que es este juego indie Que acaba de salir justamente para Playstation 4 Playstation 5 Y PC. De este título Estuvimos viendo muchísimo Desde que antes de que saliera la Playstation 5 Ya habíamos visto cinemáticas y todo Y tiene un arte Que ni siquiera parece un juego indie Si tú ves el arte del juego no parece que sea un juego indie Pero lo es, es sorprendente Me gusta mucho el arte, me gustó mucho el gameplay Que se presentó, así que hoy lo vamos a jugar A ver qué tal está y como siempre ya sabes Si el video te gusta no te olvides de apoyarlo Con tu like y tu comentario En la parte de abajo Vamos a comenzar una nueva partida Que lo abrí para probar el rendimiento En la PC porque si, lo estoy jugando En la PC y por cierto Si te lo compras para PC Si lo quieres para PC Está disponible en la tienda de Epic Games Y si te lo compras ahí pues ya sabes Código Epsilon GX En la tienda de Epic Clean Guiño Existen máscaras de madera tallada Especiales para honrar a los muertos Estas máscaras se encuentran en santuarios sagrados Y se convierten poco a poco en polvo Para simbolizar el viaje pacífico Del espíritu a la otra vida Ya no alcancé a leer lo demás Me lleva Mira Ve eso Lo que te decía Es lo que te decía Ve ese arte Ve ese arte papá Realmente muy bonito Tiene un toque como tipo Disney ¿No les parece a ustedes Que tienen como que un toquecito Tipo Disney En su En su diseño Pulsa LB para lanzar un pulso Y este pulso Hace que resuene Toda la Hace como que una resonancia De lucecita En las piedritas Estas tonalidades De azul clarito En medio de una cueva No sé por qué Me recuerdan al Brave of the Wild Será porque manejaban El mismo tipo de iluminaciones ¿No? Manejaban como que este azulito Acá de ahí Un fantasma Hay que saberlo Si algo sé De los juegos Es que cuando los comienzas Y aparece un fantasma Tú lo sigues Así funciona esto Ahora son dos Ahora son tres Ahora son cuatro ¿Qué está pasando? ¿A qué? Muchos fantasmas Muchos mendigos fantasmas Everywhere ¡Ay! Ok, sí puedo nadar Venga Vámonos Nadando por acá Este fantasma me dice Que me pare acá Y aquí ¿Esto? ¡Oh, sí, mira! O sea, resuenan las piedritas Y se abre la puerta Y luego podemos seguir avanzando Por este lado Con esto salto Con esto no pego Con esto pego Vean esto Vean esto Puedo pegar Esto es como golpe fuerte Y esto es como para esquivar Ok, perfecto Maravilloso ¿Qué es eso? ¿Está rodeado por fantasmitas? No sé qué será Pero está rodeado Por fantasmitas Everywhere ¿Por qué has venido? Velarte No parece juego indie, eh No hay nada No hay nada No hay sufrimiento No hay sufrimiento Tú 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 Y se murió Perfecto Ahí apareció otro Apareció otro Apareció otro Cuidado, cuidado Que apareció otro Este le pego más rápido Es el combo primero Despacito Ahora lo hago más rápido Este poder creo que lo puedo cargar Sí se puede cargar Vean esto Zumba Ay, no le hice casi nada No, y luego si se hace para allá Pues, ¿cómo? Ay, ay Oh, vieron ese salto ¿Vieron ese salto? Soy tan profesional Uy O sea que si le aprieto este Mira, 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 mira Saltito para atrás Saltito para atrás Saltito para atrás Y este pulso no les hace nada Si lo dejo apretado Parece una esferita Mira Wow Ok Es un escudo Es un escudo Ahora todo queda claro Ya me deshice de las cosas Ahora me paro aquí Y activo esto Y no hizo nada Perfecto Entonces hay que hacer algo No sé qué Exactamente Creo que hay que iluminar Este de aquí A ver, resonar Se ilumina Sí, sí, sí Creo que hay otro No, de hecho ya Nada más era ese Ok, perfecto Maravilloso Me late Me late chocolate Y ahora la puerta Esta se abre No, no se abrió No se abrió la puerta Supongo que tenemos que ponernos acá Presionar esto Y ahora sí se abre Claro Claro A ver Este juego Este juego tiene un poquito de todo Este juego tiene un poquito de todo Es un juego indie Que tiene Tiene puzles Tiene acción Como acaban de ver Las peleas Y todo Tiene exploración Tiene un pequeño He visto un poquito De este juego De lo que se mostró En lo que presentó PlayStation Cuando sacó el trailer Cuando sacó el gameplay Esto un poquito De lo que tiene Y se ve que es Interesante El juego Se ve que es interesante Uy, ve que bonito esto Ve que bonito ambiente Me gustan estos ambientes Caray Pasamos de una cueva oscura Sin iluminación A un lugar Totalmente iluminado Un bosque bastante bonito En serio Que se parece mucho Parece Disney esto Parece El arte Se ve como de Una película de Disney O algo así Por el estilo Mira ¿Qué pasa con estas piedras? Se iluminan Pero hasta ahí No hacen nada especial En realidad Veo dos pequeños niños Desaparecieron de la nada Ok Ok De hecho salieron De la nada También Ok Niños que salen De la nada Perfecto Están aquí abajo Estoy seguro que sí Las cinemáticas Son pre Prerenderizadas Las cinemáticas Son prerender Para darle Como que una calidad Más cinematográfica ¿Por qué se van a ir? Se viven tan cachetones Esos niños Esa cosita también Está peluda Y está golda Mira Ese niño Tiene una mascarita ¿Se acuerdan que En el texto que leímos Al inicio Decía algo De una mascarita Justamente Si vieron ¿No? A ver La cosita esta Está de este lado Es cosita Bien cosita Lo golpeo No Pulso Ah claro Es con un pulsito Y luego recoger Y tenemos otra Cinemática Ya como Prerender Mira Es lo que te digo Le hacen esa cinemática Prerenderizada Como que para darle Un efecto más Cinematográfico Esos desenfoques Del fondo Todo O sea Es una buena estrategia Si te pones A pensarlo Es una buena estrategia Esa técnica De De No está peludo Y goldo Y cachetón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene algo raro En las venas Algo raro Ahí en la mano No sé qué será Esa técnica De las cinemáticas Prerenderizadas Para aumentar La calidad De la cinemática En sí No lo había visto Desde la Playstation 2 Creo Creo que desde Juegos Desde la Playstation 2 No veía esa Esa técnica ¿Por qué? Porque al ir mejorando La calidad gráfica De los juegos Llegó a un punto En el que ya no era necesario Y simplemente hacían Las animaciones In-game Las cinemáticas Eran in-game Totalmente Aquí no Viene prerenderizada Y hace que le dé Un toque Muy muy Cinematográfico Mira la cosita Esta viene conmigo Y me va guiando La tengo en el hombro Y me va guiando Me dice para dónde ir Ok perfecto Guíame cochinadita Tú guíame Yo te sigo Tú dime Tú dime por dónde Y yo voy Tú dime por dónde Y yo voy Ya se me quedó En el hombro Así que Mira los niños Son los niños Goldos Son mendigos Niños que hacen Perdidos Aquí qué Otro Otra cosita Miren Esta no fue Esta no fue Prerenderizada Esta sí fue In-game Totalmente Ok Solo son algunas Solo son algunas Y me va persiguiendo El goldito Mira 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 Se metió Abajo de la tierra Me va persiguiendo El goldito Mira Ok Sígame Sígame Pequeño Goldo Sígame Pequeña criatura Golda Yo lo voy a llevar A su destino Pequeña criatura Golda Aquí hay otro Creo que aquí hay otro Sí mira Tengo que encontrar Otros Este me está guiando A los demás Y nótese que estos Ya no son animación In-game Digo ya no son Animación Pero renderizada Ya es in-game O sea está Renderizando en tiempo real A estas A esas cositas Y eso es bueno Eso es bueno Mira aquí hay otro Aquí hay otro Esta cosa brilla Así que tiene que ser Otro ¿Cuántos van? Llevo ¿Qué? ¿Dos? ¿Tres? Llevo dos o tres Algo así De hecho ahí me aparece ¿No? Creo que aparece una barrita Que se va llenando Llevo tres Según esto Dice que me faltan Dos más Abrir Un cofre Acabo de encontrar Un cofre Y tiene una Ay yo pensé Que era un tesoro No es otro de estos Pensé que me iba A encontrar un tesoro Ya me estaba imaginando Las cinemáticas De The Legend of Zelda De Pero no No salió Me faltaría Un goldo más Me faltaría Un goldo más ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? Recoge más rot Para purificar Este corazón De la zona muerta Ok Me falta uno Supongo que para eso Necesito los cinco ¿No? Mira me paro aquí Hago este pulso Y luego esto se va a levantar O algo por el estilo No, no se levantó Vale que X ¿No? Según yo Prediciendo lo que va a suceder Y no es cierto Entonces ¿Para qué es esto? Ay Si era así Oh Qué trampas Si era así Y me estafaron Saltamos por acá Atravesamos la cascada Y seguramente Aquí está el último ¿Qué me falta? Sí, mira Allá arriba Se baja Y con este ya tendríamos El último Cinco de cinco Cinco goldos De cinco goldos Nivel uno Nivel uno Acabo de subir a nivel uno No sé por qué Los rod ahora pueden realizar ¿Qué? ¿Qué los rod pueden ayudar? Tu equipo de compañeros Ha crecido Y ahora tienes Una acción rod disponible Pulsa X para enviar a los rod A por los objetos Del entorno Recoge rod para subir De nivel Y conseguir más rod Los rod me hacen subir De nivel Claro Conseguí cinco Y subí a nivel uno Eso quiere decir Que si consigo más de ellos Si consigo más de ellos Estaría subiendo Todavía más de nivel Ahora sí podré Entrar a esta zona Que es como que La zona Fea Los barrios bajos ¿No? Usa rod X A los rotsitos Pulsa LV para Ok El pulso este Se puso verde Se puso verde todo Nos deshicimos de la sequía Y ahora todo está verde Feliz Y contento Tan contento Que salto de la alegría Mira méndiga Felicidad que tengo Vamos a subir por este árbol Que se rompió Digo por algo Se tiene que haber roto Iba a decir rompido No sé por qué Estuve a punto de decir Por algo Está rompido De repente De repente Ahí como que Depsilon chafea Subamos por aquí A ver Me vienen persiguiendo Todos los goldos ¿No? ¿Cuántos son? Son cinco Sí vienen cinco O sea que A ver A ver El juego me está diciendo Que tengo que conseguir más Eso quiere decir Que si consigo diez Veinte O los que consiga Todos me van a perseguir O sea va a llegar un momento En el que voy a tener Cuatrocientas de estas cositas Persiguiéndome Mira sus caritas Yo nada más veo Ojitos ahí Mirándome De forma De forma curiosa No sé por qué Pero Ahí está Esto No me dice que me suba Ok Subimos 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 O sea que me van a servir Para pelear Me van a servir Para pelear Y para realizar acciones Será algo como El juego este De Nintendo ¿Cómo se llama El juego este De Nintendo De las cositas Que parecen plantitas Que tienen una cosita En la cabeza Y que tú Y que tú Y que tú les dices Qué hacer O sea que te van Persiguiendo Precisamente Y que tú Les dices Qué tareas Quieres que hagan ¿Cómo se llaman? Se me fue el nombre Se me fue el nombre Si se acuerdan Ustedes Cómo se llama Me recuerdan En los comentarios Los enemigos Asustan a los Rot Los Rot Tienen miedo Y se han ocultado Ataca a los enemigos Para obtener Coraje En combate Gasta coraje Para realizar acciones Con los Rot Ok Son unos cobardes Maravilloso Rompo 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 Mato Rompo Rompo Rompidísimo Rompidísimo Así dijiste Rompido Sí Uy Ay no Si me pegó Quise esquivar Pero creo que no Lo logré a tiempo Los Rot Están listos Pueden destruir Corazones de la zona O Vincular Enemigos ¿A qué se refiere Con vincular enemigos? Presiona LT Y Tiangulo Y X A ver ¿Vincular enemigo? Que lo hace bueno O ¿A qué se refiere Con vincular enemigo? No Se refiere Ah caray Me partí el hocico Con un Con un barro alienígeno No sé qué No A ver A ver A ver Ok Eso hace daño No 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 Cuidado Eso hace daño Uf Uf Malísimo Dos golpes seguidos Me dieron Coraje 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 Agarramos este coraje Me llevo el coraje Creo que ya tengo listos A mis monitos Y creo que puedo purificar esto Si no No dejan de salir Ah que la Me van a matar Me van a matar gente Me van a matar Pulsación 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 Pulsamiento No Venga No me vayan a matar No me vayan a matar La primera vez La primera vez que lo juego Ya me van a matar Desde el inicio No 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 Como purificamos esta cosa Parece ser que Todo bien Puedo mandarlos Allá también Ah es que acá hay otro Que también se tiene que purificar Y entonces ya tenemos Vía Es lo que les digo Ven Es lo que les digo O sea tiene combate Pero al mismo tiempo El juego también va de Puzzles Tienes que resolver Puzzles Para Para seguir avanzando Y es un detalle Que a mi me gusta mucho De los videojuegos Los puzzles Si hay algo que disfruto De un videojuego De este estilo Es un buen puzzle Eso es Eso es lo que más disfruto La verdad Es esto ¿Qué es esto? ¿Lo puedo mover yo? No Dice que con los Me muero Dice que con los Rod Dice que los Rod Pueden hacer algo aquí A ver pues vayan ¿Ven lo que les digo? Se parece Es más o menos Como Como este juego De 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 Nintendo Ay se me fue el nombre ¿Cómo se llama? Pero es así Tú les dices que vayan Y carguen algo Y lo cargan Yo les digo ¿Para dónde? Venga Este asunto va a ser Por acá changuitos Es más Tráiganlo aquí Miren Aquí mero No pueden Por acá creo que no pueden Oh A ver Lo pueden mover Pero a lugares Que si se puede Porque si les digo Que lo suban Arriba del monte Everest Pues creo que es obvio Que no se va a poder Pero ya vio dónde es Es aquí Venga Échenle Échenle caña Mijos Si no No se ganan El sueldo Échenle Gánense el pan Mijos Gánense el pan Vámonos Les digo A ver Gráficamente El juego No se ve como un indie Miren Este es el modo foto Este es el modo foto Del juego Este es el modo foto Del juego Y gráficamente Se ve muy bien A lo Disney Se ve que le dedicaron Lo suyo Que es esto A una estatua Una estatua Aquí la pregunta es Es estatua para Ah solo la Solo la levantaron Solo levantaron la estatua Y ya Bueno supongo que de eso Se trataba De levantar la estatua Y ya No había más que hacer Ese barrilito Lo puedo abrir Y acabo de conseguir Unas gemitas Unas piedritas Que no tengo idea De para qué sí De para qué son Pero pues bueno Ya las conseguí Podemos seguir avanzando Por este lado Lo bueno es que Las cosas estas Se teletransportan Mira Aparecen de la nada Si ya decía yo Que ellos no iban A poder brincar Por acá Están muy goldos Están muy goldos Los goldos no brincan Los goldos no brincan Voy a ver Si puedo encontrar Más de ellos Eso no sé Qué le van a hacer Lo van a tirar Creo Solo lo movieron Es como una subida Más rápida Mira Creo que Me parece Que ya con esto Puedo subir más rápido Les digo que lo pongan acá No olvídenlo No olvídenlo Suéltelo Vénganse conmigo Mijos Y vámonos por este lado Soy 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 un esclavista De espíritu A ver El juego se llama Kina Ah caray Por Por ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Hola? No veo nada No veo nada Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué lugar es este? Gente Empiezo a sospechar No sé por qué Empiezo Empiezo a tener Como que ese Ese leve presentimiento Que te dice Ya valió caca ¿Lo han tenido? ¿Han tenido esa vocecita En su cabeza Que les dice ¿Qué crees? ¿Ya valiste chetos? Pues creo que ya valió Creo que ya valió Gente Empiezo a sospechar Que esto ya Se lo cargó El payaso ¿Hola? Puedo salir A ver Si le echo ganas Si le echo Mira Ya casi Ya casi Ahí la llevo Vencé al sistema Gente Vencé al sistema Ya no te vuelvas a caer Mija Por favor No pases por ahí Bueno pues Es lo que hay Es un juego indie Es un juego indie Pues tiene Tiene sus fallos Que por cierto A ver Si les gusta el juego El juego Antes de que me pregunten En los comentarios Porque siempre me preguntan Me olvido decirlo Este juego Está alrededor De los 40 dólares En la tienda Es el del principio Ok Este men No me quiere dejar ser feliz Y es el que está haciendo Que todo se pudra Death And corruption ¿Ven? Es la cinemática Le das un efecto ¿Ven lo que les digo Con el efecto Cinematográfico Uy Acaba de sacar Uno grandote Muy bien Bien logradas Las cinemáticas Bien logradas Usa L para Usar el escudo Zúmbala No No te vayas a dejar No te vayas a dejar Kina Uy Kina Kina ¿Qué les estaba diciendo Hace un momento Ya me acordé Les estaba diciendo Que el juego Se llama Kina Bridge of Spirits Que significa Como el puente El puente De los espíritus Kina El puente De los espíritus Kina es la chica Pero más que puente De los espíritus Es como esclavista De espíritus Ok Ahí la llevamos Uy Qué buen golpe Hay otro macanazo Venga Ataquen mis valientes Ahí lo atacan Ahí lo atacan Ahí lo atacan Eso Agárrense los macanazos Véganle No sé por qué Tengo algo en la lengua Y estoy tratando De escupirlo Y no puedo Pero siento que Si me da otro golpe Más Estoy frito Oh Ahí estamos Ahí estamos Esto se va poniendo Cada vez más interesante Me van poniendo enemigos Cada vez más pesados Vayan mis pequeños Vayan mis pequeñas Mis pequeños esclavos Kina Esclava Esclavista de espíritus Kina la esclavista de espíritus Se debería de llamar Mira Y liberamos otro gold Y tiene un hongo En la cabeza De hecho creo que salieron más No fue uno nada más Creo que fueron tres Y si lo sumas A los cinco Que yo ya tenía Pues ya tengo ocho Es seguro Es seguro Es seguro Ustedes parecen muy fuertes. ¿Sabes quién era ese espíritu con la masca de hornos? No lo sabemos, pero cuando aparezca, el poesón se crea más fuerte. Hey, ¿qué haces aquí en la bosque? Estoy buscando el espiritu de montaña. ¿Puedes tomarme allí? Si no llegas al espiritu de montaña, tenemos que ayudarnos con algo primero. Ok, ok. Condiciones para llevarme al santuario de la montaña. Primero hay que hacerles un favor. Ok. Tengo que ayudarles a liberar a un tal Taro. No sé quién será ese Taro. Pero, ¿ven lo que les digo con la diferencia entre una cinemática in-game y una cinemática pre-renderizada? Bueno, aquí creo que se nota claramente. Se ve inmediatamente la diferencia entre una y otra, ¿no? De hecho, cuando es una cinemática pre-renderizada, no sé si se dan cuenta, pero se hace como que un corte. Un corte muy brusco, pero al final el resultado es bastante bueno. Se ve muy Disney. Insisto en que se ve muy Disney esto. Muy Dreamworks. No sé, parece película de esas de cómo entrenar a tu dragón y todas esas, ¿no? Más o menos. Kina, Bridge of Spirits. Así comienza. Hemos pasado el prólogo del juego, que viene siendo la parte del tutorial. Y como todo juego, pues comienza así, ¿no? Comienza fácil. Todo juego así empieza. Empieza fácil, empieza sencillo, te enseñan las mecánicas de juego, qué tienes que hacer, qué puedes hacer. Y ya una vez que terminas el prólogo, lo único que pasa es que la dificultad va subiendo y subiendo cada vez más. Así que, pues bueno, por aquí vamos a ir dejando este video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Platíquenme en la parte de abajo qué les está pareciendo este juego, este título de Kina, Bridge of Spirits. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Se ve interesante? Por lo menos para mí se me hizo bastante bonito. Me gustan los juegos que tienen puzles y gráficamente el juego está muy bien conseguido, que es lo que yo agradezco. Me gustan los juegos que se ven así, que tienen un arte bonito. Me agradan, me agradan bastante. Así que, pues bueno, yo este juego lo voy a seguir jugando en directos, en mis directos de Twitch, para que no se lo vayan a perder. Ya saben, hago directos todos los días en mi canal de Twitch, que lo tienen aquí abajo en la descripción, para que no se pierdan mis streams. Ahí seguimos jugando Deathloop, ahí seguimos, vamos a seguir jugando Kena, lo vamos a seguir jugando por ahí, para que no se lo vayan a perder. Que probablemente haga un edit de lo que se juega en Twitch, y lo suba aquí a YouTube, sí, probablemente. Pero, si quieres ver el gameplay completo, sin cortes y sin nada, pues puedes ir al canal de Twitch, y ahí estaremos jugando todos estos títulos, para que no se los vean a perder. Yo me despido por el día de hoy, no sin antes recordarles que si se quieren comprar este título en PC, en la Epic Store, pueden utilizar el código EpsilonGX, y con eso estarían ayudando al canal. Aparte de que los dioses del Olimpo van a estar de tu parte, y también en Fortnite, en la tienda de Fortnite también lo pueden utilizar, y vas a ver cómo vas a ganar todas tus partidas. Lo vas a hacer caca a todos, créeme, de verdad te lo digo. Así que pues nada, si este video te gustó, déjale tu like, tu comentario. Yo por el día de hoy me despido, no sin antes recordarles, como cada día que en esta vida, jugamos como queremos. Nos vemos, chao. Chau.